En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Paloma, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Paloma, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Ahora volvemos libres, tierna paloma. Paloma, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. No pierdas las esperanzas, palomita, ay, paloma, ay, paloma. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, volverá. La noche se irá, se irá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca. Paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma. Ay, paloma, ay, paloma.